No entendí, hey muy buenas a todos y bien En este caso solo estamos con Haru y un bajo Sne- ¿Qué pasa chico? Sneider Estamos jugando contra bots para level 1 de 50 Estamos con un Garen, Mifortune, Annie, Raven y Siren Y los típicos de bot, esta vez en nivel intermedio Me van a quedar a ver Bueno, volviendo a la conversación en que estábamos ¿Quién mató al novio en qué? Ah, de que justamente muchos, si son de Argentina Sabrán que hay una chica Espera, hay una chica, eh, mi imaginación está diciendo todo el nuevo lugar Sí, como que no tiene mucha idea de... Ah, no, ahí está No, igual este Garen No, tampoco sé qué está haciendo ahí Eh, por lo que está pasando que hay una chica que mató al novio De... Seguro que esa chica de Argentina lo van a conocer Eh... 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 ¿Esta no era Annie? Sí, Annie era Sí ¿Qué? ¿Qué está haciendo de acá? No sé Nada, déjalo Mientras que noto que nada es raro Ok, eh... Lo que te digo, que hay una chica que mató al novio Por lo poco se sabe Dice que fue por equivocación Me equivoqué de línea ¿Qué es aún acá? ¿Cómo puedo escribir? Sí Ahí está, ahí está, ahí está Jejeje ¿Cómo puedo escribir? Dime cómo puedo escribir Eh... Enter, escribe y enter otra vez Ya... Listo Es... Acento especial ahora Tigo por si te lo preguntan Yo soy a skinwop No sé nada No sé jugar a esto No sé que tenemos que matar a esto Y que le matar a este A este Y a este Y a darle acá con esto Y... Y... Como ahora le estaba dando más Saben que lo bueno Que yo Y Snyder Somos sus maestros O sea que Lo que va a aprender aquí es Entre nada y cero Gracias Apuren y chofer No, en realidad no necesitabas Era para que apures No, 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 que todo No sé por qué Uy No me di cuenta que estaba haciendo ¿Qué pasa? Me estoy chocando con cara Minion, dos Minions Y encima me empujo Sí, dos Minions son los más molestos que existen Sí, me parece a mí Ah, si estamos jugando contra bots Te estaba diciendo Son demasiado nuevos Contra los que estamos jugando Sí Guarda Peri Peri, Peri, Peri Ya estoy, ya estoy Chico, si no comentamos Ya estoy restaurado Entonces necesito Hola No Comenten esto Por favor Bajo ningún puto vista Pero me están siguiendo Actuará a los objetivos durante... Estoy probando personaje nuevo, chicos Por cierto, eh Me de Peri salí ahí Me quedé en auto encima Me vaquea ¿Y qué cae está diciendo? ¡Canalizando, canalizando! ¡No puedo poder, ¿Poder? Y más poder Y... de... poder Si se pregunta por qué estoy diciendo esto, porque soy un subnormal Básicamente, hay 7 formas de entretenimiento en Youtube Todavía me acuerdo de ese video de Galadras Y sigue dándome la misma risa de si ¿Cuál? Uno de los tipos de entretenimiento que hay en Youtube Yo me acuerdo que había hecho un video todo hablando con voz rara así Y con el medio encima No he necesitado el risa ¿Eso? Y el guau guau No, hablábamos con voz de pit y todo así A ver, entonces te diría que te vaya Con voz de órgano textual Por favor Y la minis ahí quedó re poca vida, ahora me di cuenta y se me fue la mierda Sí, sí, justo estaba viendo eso, ¿sabes? Pero bueno, yo me cayó la boca Aquí Lo peor es que yo la estaba dejando poca vida, lo peor ¿Qué es eso? Eh, así no se vaquea Peri, eh Pero quedate tranquilo que así me dice que tengo que usar algo por la cabeza Ya, sí, yo ya vi Yo no vaquearía así Por aquí Guarra Ese tipo, si se endurece mucho, si se vuelve, si se encuentra muy bien Porque como es un bot lo va a hacer Eh, revienta El Garen es nuevo El Sean también No Me mató Me mató la Sí, la misa No sé, lo peor que no estaba peleando contra mí, estaba peleando contra otro Sí, sí Y lo peor que esta vez no me pude poner la teletransportación ¿Qué? ¿Qué me olvidé? ¿Qué me imaginas? ¿Ya no me estás? Ah, no sí estás No te voy a copiar No te voy a copiar No, no, no te voy a copiar No, no, no te voy a copiar Aquí haciendo muchos clics por segundo, porque estoy aburrido Caminando Aloha Aloha Y cantando una canción de los años 90 Aloha Es que eso es perfecto al minuto Eh, pero una tan linda canción Ojalá vuelva a de luz Un día, alguna vez En algún momento No va a pasar, ¿no? Yo sigo pensando que ese tipo está viviendo en las playas de algún lugar Todo paradisioso, todo contento Lo mismo que decían ustedes de Freddy Mercury Pero... Uy no Por qué me metí con el tipo de... Por atacar a la... Por atacar a la luz Por atacar a la luz Ah, gracias por responderme a esa pregunta, pero me voy a hacer eso Por atacar a la luz No, lo peor es que se me está yendo mucho más por allá contra ese... Ese... ¿La Annie? Uff... Sí, hay veces que... A lo mejor no cuento de ahí Los enemigos que te atacan con ataque clásico suban 20% de daño mágico Pero... ¿Qué hacías aquí tú todavía? Jeje... Porque estaba comprando algo que me había olvidado Hay que ser especial Especialmente capillado Luego próximamente me tengo que poner el cocel de transportación porque en serio El de transportación creo que lo tienes a nivel 10 o algo por el estilo No, sí, ya lo tengo, sí ¿Ya lo tienes? Sí, acuérdate que me lo dieron ¿Qué te metiste tú? Nada, sí, acuérdate que me lo dieron Ah, no, tú tienes el flash, el de transportación es violeta Porque ya tengo algo que se transporta ¿Qué? Porque lo vi en el tutorial y decía que se transporta ¿Ya llegamos? ¿Sí puedo llegar? No Chico, aunque me va, madre Es bueno que no te hace daño el tipo recibo ¡Ay, Dios! No, no hay fuego, no hay fuego enleado Es como en algunos servidores que me piro de acá, macho ¡Joder! Sí, tú corro, tú corro porque acá también nos vienen a ambos Bastante El tema es que el suporte es... ¡Uy, uy, uy! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Bueno, Bruce, ya Gracias No, por ejemplo Después tenemos que hablar un par de cositas del Minecraft, ¿eh? Sí, sí He empezado a nombrar las cosas distinto Creo que usaron el mismo ataque que yo lo metí al otro y ya te hicieron los golpes Esto es lo que contra el otro sirvió Contra mina Yo estoy adentro... ¡Uy! Sí, sirvió un bodo Sí, un bodo, la verdad Eh, tengo a Tiber No vale El rango de tiro me da justo antes para empezar el reloj ¡Uy! ¡Para atrás! ¡No, no! Ahí abajo nada ¡No, no! ¡Uy! ¡Joder! 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 ¡No, no! No, no, no la tengo, ¿eh? ¡Tiber! ¡Ahh! ¡Ven! ¡Ahí, está! ¡Joder! ¡Wen! ¡Para vez, el rechireo! ¡Ahh! ¡Ahh! Le di click encima a tu Tiber y me di... Puedo preguntar, ¿por qué obligatorio tenés mentir? Cuando le... Cuando quiero dar click al suelo Justo ahí justo a... Hay un coso y no le puedo dar el suelo Y no creo click a él ¿Qué? ¿Qué resuelve? Eh, ¿cómo? Cuando, digamos, hay alien set y justo le doy click, ¿no? Sí No me detecta que está el suelo Que está el suelo No detecta, digamos que detecta el muñeco En vez de darle click al... Ah, no, porque selecciona Los tiradores seleccionan automáticamente A sus enemigos Para los bancos Te gusta saltar, ¿no? Un poquito Bueno, sí ¿Qué es eso? Eh, yo No sé si te lo comenté a vos Pero tengo la tendencia De cuando voy caminando Alguien, cuando voy caminando por la calle Creo que esto te lo explicó una vez allá, pero bueno Cuando voy caminando por la calle Tiendo a imitar a la gente que tengo enfrente Que se va caminando enfrente Y... Y si veo a una persona caminando de forma curiosa Eh, la tiendo a imitar ¿Y sabes qué es lo que pasó una vez? Vio a una mujer caminando Con signos bastante... Bastante femeninos Me cago en todo Por estar hablando Y empecé a imitarla Y empecé a mover las caderas Y las caderas iguales Madre mía, que buca que te van a hacer Que buca, que buca, que buca Chao, chao La torreta La torreta Ahí Ya está, ya está Madre mía Estaba Ay... Ay... Tum Joder Cómo nos la dejaron gritando, eh Un poquito, ¿no? A mil diagos Vamos, Tibbers, vamos Eso, Tibbers Ahora el que viene, Tibbers Hay que correr Tibbers, cabrón Haga la torreta, Tibbers Eso, Tibbers Duro, Tibbers Me cago en ti El family friendly Duro, Tibbers Mira acá algo me está comentando en el vídeo que subí Tibbers, Tibbers Duro, Tibbers Tibbers Madre mía, ¿hasta dónde vas a llegar? Ojo, ojo, eso ¿Qué? Ahí Jesús me... ¿Viste que yo subí ese vídeo del trailer, no? Sí Ahí Jesús me escribió en un comentario ¿Puedo entrar? Sí, sí Después, si en algún momento Vemos que va bien la serie y todo Vamos a invitar gente No sé si dependiendo Dependiendo quiénes pidan Pero sí Sigan las letras Que van a ver en el capítulo 2 Me cago en todo Muy bien, muy bien, muy bien No puedo creer Que por lo que hice Igual los minions tienen que Me cago en todo Ya llegamos Ya llegamos Dice mi personaje Ay, pero ¿por qué me da mi? Si tienes todos los minions ahí Porque si le apuntas a un personaje enemigo Si o si te va a dar a vos la torre Así que si ves Uy, no, no, no ¿Ves? No, regalito No, bruce Sí, igual tengo que retirar Me parece que no le está queriendo dar a la torre Te va a dar una liada ¿Qué? Te va a dar una... Te va a dar una ola de minions 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 Uy, que zafadita eh Decir que es un minions Lo que hoy estamos Contra lo que estamos jugando Vale, voy volteando Ay, que me puedo comprar Y básicamente una mierda Joder Algo de velocidad de ataque, por favor No, no, no Ahí está Ahí está viendo el vídeo Ya tiene cuatro likes ¿Cuál? El mío Al comienzo No, mira Qué interesante Me compré Aguijón ¿Se la querés meter? Oh, joder ¿Eh? No entendiste, ¿no? No 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 quería entender No Va un feris Dale, dale Duro, duro Tuvia o lo que sea No, no puedo, no puedo, no puedo No, la gasté recién Con los minions Que se me vinieron todos al canal No te han matado Si quieres puedes vaquear Dale 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 para donde que vengas Para voltear Dale Estoy vaqueando muy mal de acá Pero igual Estoy vaqueando rápido Eh, aprendiste mejor Dale 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 Es mi turno Me parece que lo que me compré No sirve para el personaje este Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Listo, ya acabo No te des tantos aires ¿Quién? El personaje, te está diciendo Ah, bueno Soy fiesto Xxxl Lo peor que quiero Lo peor que quiero Le dijo eso pues Eh, dale Vamos rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rída Cá, Rá, cá, cá, gá Yo estoy corriendo como Flash Ahora me meto el chute Pa' correr Estoy siendo más rápido Y tirando los corazones detrás de ti Que es lo más importante, por cierto Si Repartiendo amor Dale Sí, de hostia Estoy de hostia Amor de hostia, chaval ¿Por qué mata? Como no saber. Ah si, miren, me están tirando. A ver, ven los ojitos. Que goyao. ¿Eso qué? ¿Eh? ¿Qué dijiste? A ver, ven los ojitos. ¡Ven por ahí, T-Bears! Ataca a T-Bears. ¡Ah, era vos! Yo creí que le invoco el otro. No, el tema es que si se le invoca el osito me cago en todo. El osito asqueroso. Ataca a la torreta. Al enemigo no, T-Bears. Está aguentado. Ese osa lo carga. Es un maricón. Cuidado. Duro, duro al que me persigue. Dale, soy el cebo. No, si, miren, al cebo soy yo. Eso, 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 eso. Madre mía. No. Ostras. Creo que me tenía un poquito de odio. Alá. Uy, la que me va a tocar. Mira a mí. La que me estaba tirando. Creo que me tenía un poquito de odio, ¿no? Un poquito. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Che, mira el minion como me está persiguiendo, eh. Tampoco tanto. Para, a ver. Sí, se está tirando las 20 de Texas, el tipo. El bot ese te está siguiendo bastante, eh. Sí. Ahí está, ahí está. Ya veo. Invertible. Ven aquí. Volvió. Que te gusta chupar torreta a ti. Ah, muerto. Como muchas cosas, eh. Tito tiro, 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 eh. Venga, ¿qué pasa? Cabrón, venga. Dale. Eh, estoy yendo, estoy yendo. Tito tiro, 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 tiro. Ah, mira la izquierda. Sí, ya sé. Sí, tú estás viendo. Uy. Mira con quién va. Miss Fortune, del otro equipo. El otro equipo está repareciendo, uy. Ahora está apareciendo ese bicho fe. ¿Quién? No sé, un enano. Parece un enano como de frío. Parece un pingüín. Con la cara de pedófilo. Muy bien. Eso me acaba de despejar bastantes dudas, ¿sabes? Pa' que va? Dale, pa' que, pa' que. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Que yo tengo mucho aquí. Lo que puedas, déjate con la plata. Absolutamente nada. Más nada. Voy a comprar el librito este y ya pasa. Yo no sé. Este juego, el que lo programó, lo programó con la cabeza de un banquero, macho. No se puede escapar. No se puede escapar. No se puede escapar. No lo dejes escapar. No lo dejes escapar. No es un maricón. No. Asi, trinco. No lo dejes escapar. Nosotros nos metimos aquí, sin... Ah, sí, sí, no lo dejes. Es que cinco takamín nos parece un pego. Pero, ¿sabes qué? Estamos de monta... A bots. Pero si estamos de monta... ¿Dónde está? No sé, tenemos de perecho, ¿no? Y ahora vale la torreta Listo La otra y ahora el Nexus No le preces la atención a nada más Y creo que No hay forma de que tienen paradas Así que nada chicos, espero que os haya gustado Un besazo, un saludo, otra próxima vez Gracias por ver el video